Ya está disponible la nueva aplicación Aste Nagusia Sobrevive. El año pasado consiguió 13.500 descargas y este año no será para menos, ya que viene llena de novedades. Ofrece información sobre 600 eventos con localización incluida y también cuenta con juegos como Bilbo Calimocho o Festinden, una herramienta de apoyo para ligar. Es fácil de usar porque tienes a mano todo el programa, tienes otras utilidades que te ayudan a sobrevivir en las fiestas, para pedir sin voz, para enviar un mensaje ya predefinido, entonces te pueden ayudar en ciertas situaciones, incluso para saber quién lleva el bote.